Música Bueno, nosotros seguimos apostando por un evento de un formato mediano y que de alguna forma podemos considerar casi como una especie de evento gourmet un poco primero porque tampoco hemos querido crecer y tenemos unas expectativas de grandes públicos seguimos trabajando un aforo limitado a unas 5 o 6 mil personas que nos gusta pensar que pueden disfrutar de la experiencia que van a estar en el recinto con una comodidad, con un esparcimiento y con una forma de vivirlo completamente diferente donde uno tiene que tener colas a la hora de pedir un refrigerio o de asistir a los baños, etcétera, etcétera Aprovechando la circunstancia, agradeceré destacar también el apoyo de cada año que se presta al festival y a la ciudad, el sector hotelero de Puerto de la Cruz en este caso, como es el Hotel Duo Nopal en el que nos encontramos en el día de hoy haciendo esta rueda de prensa del FES Festival y bueno, pues también han entrado en otros hoteles como el Atlantic Mirage Temacanonesian Hotels, Grupo Peja Azul, Atípica, AF Hoteles Alua Solo, Orotava Valley, Hotel Marte y Skyview Hotel y por último, y no menos importante, no queríamos olvidarnos y mencionar el apoyo de los locales followers que tenemos aquí en Puerto de la Cruz que cada año son más los que visten esa camiseta del FES Festival durante toda la semana del festival Pues como bien decimos, octava edición, lo que da la idea de consolidación de un festival que en su día se planteó como festival emergente pero que a día de hoy es una realidad muy consolidada y que ayuda a diversificar la estrategia turística también de la isla estamos hablando de un producto que genera atracción para un público que se sitúa en edades donde también el posicionamiento turístico de la ciudad lleva tiempo haciendo hincapié y que nos permite refrescar también esa imagen en el mercado especialmente en una época donde tenemos en el municipio y en la isla una parte importante del mercado turístico nacional que demanda productos de cultura y de ocio que además también se imbriquen en otros ámbitos como puede ser el de la gastronomía, el de el deporte y también el turismo y la naturaleza creo en definitiva que es un producto que combina todo lo que una experiencia vacacional se puede tener en Canarias y en este momento en el Puerto de la Cruz y por tanto la presencia y el apoyo del Cabildo era necesaria ahora y en las siguientes ediciones Bueno, sin ninguna duda, FES Festival como un festival de música y tendencias es una oportunidad para volver a posicionar al puerto como un destino cultural hacer de la ciudad un auténtico epicentro de la cultura y hacerlo además a través de la FIE Experience de una oportunidad única a través de la música, de los conciertos este 18 y 19 de agosto pero también de todas las experiencias que se programan durante la semana para quienes nos visitan en la relación de la cultura y el visitante la oportunidad que el residente tiene para con quien nos visita para nuestros viajeros, una oportunidad única que se transforma a través del FES Festival no solamente porque uno presuma de camiseta de flores y ve a la calle la gente alegre, sino porque realmente el destino turístico sufre una transformación y lo que trasciende fuera del puerto, la oportunidad que nos da FES Festival es única, una superproducción este año con oportunidades también para seguir buscando nuevos públicos, para seguir llegando dentro de la música india un público distinto, para un festival tremendamente sostenible para disfrutar en familia son muchas las virtudes, los valores, las actitudes de este festival para no perdérselo